la magia de nuestras plantillas el yogo bonito se suele encontrar en la posición de los extremos esto está 100% confirmado y es por eso que hoy vamos con los mejores extremos que tenemos actualmente en el juego de baratos a caros por las dos posiciones ya sea extremo derecho o extremo izquierdo pero para un poco ya que te invito a que me dejes en los comentarios en este preciso momento cuál es la mejor carta que tienes en esta posición o cuáles son tus jugadores en las posiciones de extremos no olvides dejar tu gran me gusta ya que realmente hay un montonazo para seguir creciendo la familia 169 y suscribirte también estaría bastante joya para el próximo año llegar a los 200 mil suscriptores dicho todo esto chicos pónganse cómodos que ya comenzamos y podríamos comenzar directamente por lo que es el nuevo evento de comodines de invierno que ha sacado cuatro cartas bastante interesantes en la posición de extremo izquierdo y en la posición de extremo derecho entre ellas tendríamos esta versión del colombiano lucho díaz que no suele fallar mucho en cuanto a sus cartas y que el rendimiento en juego para mí es un gran acierto es bastante rápido tiene cuatro de pierna mala y cuatro en filigranas y a su vez en disparos también llega a ser muy chetado por supuesto rapidísimo y este regate la verdad es que está muy chetado luego tendríamos a dembo que se saca en el pase pay to win pero yo esperaría que baje un poco más el punto es que también me parece una buena carta para comenzar temporada no sé por qué no lo chetan tanto en cuanto a lo que su disparo pero siempre es muy roto en pierna mala y siempre es muy roto en filigranas eso sí su precio de momento está bastante alto lucho díaz y está bajando mucho más me gustó mucho la carta que nos dieron totalmente gratis de federico quiesa y pues ésta tampoco llega a ser lamentable de hecho llega a ser bastante chetado en media 93 cuatro de pierna mala cuatro en filigranas algo que le destacó muchísimo a esta carta es que en cuanto a tiros de calidad realmente marca bastante diferencia y por supuesto león el andrés messi que a pesar de tener 36 años el mismo caso de un cristiano ronaldo sigue sacando cartas más que competitivas pero a mí lo personal me gusta messi más que nada en la posición de mceo actualmente porque si tenés estas estadísticas de 90 en ritmo 91 en tiros 93 en pases y 97 en regates en la posición de mceo sería el mejor del juego pasamos a otro evento que también suele sacar muy buenas cartas en esta posición y pues en este caso es la de los iconos iconos que realmente llegan a ser bastante completos en su gran mayoría como lo hemos resaltado en este comienzo de temporada los iconos sí que están mucho más fáciles de sacar en comparación a otras pero también hay casos donde son bastante caros pero se entiende que sean costosos pues son cartas muy exclusivas aunque sí son las más competitivas para mí el juego al menos en cuanto a regularidad porque desde la más baja hasta la más alta desde la más costosa hasta la más cara terminan siendo competitivos hay esta carta de ladrug que a mí en particular en estadísticas no me termina de convencer pero si vas a juego realmente a mí me marcan muchos goles con este jugador que se pudo sacar totalmente gratis en su momento pero bueno por estadísticas hay mejores opciones incluso este john bars tiene mejores estadísticas riveri en la posición de me y sacó una carta que es demasiado brutal que incluso la pudimos disfrutar totalmente gratis luis figo no es el más rápido en la posición tampoco es lento al contrario llega a ser bastante competitivo pero a mí en particular los que más me gustan en cuanto a jugabilidad puede estar por ejemplo este george best tiene muy buena jugabilidad en ríes bastante completo también lo llegué a probar mucho en su momento ronaldinho para hacer regates es muy roto y de las más competitivas que son muy 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 completos ya ircino y garrincha es que son una auténtica locura en juego pero si en líneas generales los iconos casi nunca te fallan el evento de rivalidades que a mí en particular me gustó este evento también sacó muchísimas cartas que llegan a ser en teoría muy competitivas aunque habrán casos como este mudrick que lastimosamente no tiene la mejor media e incluso al dausari con 5g pierda mala para hacer 85 no está nada mal aunque se puede quedar un poco corto en lo que su disparo también hay cartas como suso que para nada recomendable llega a tener características bastante flojas e incluso yo pensé que le harían una mejor carta a este william no obstante siempre hay jugadores como este ferreira carrasco bastante competitivo 4 de pierda mala 4 en filigranas y con lo fácil que se podía sacar también sadio mané para mí no entra en una mala carta pero si es verdad que hay mejores casos como por ejemplo este ferran torres que actualmente lo tenemos mejorado y es una auténtica locura a jack grillich lo tienes que mejorar para encontrarle un mejor resultado tristemente en base sus cartas no son las más competitivas y gabriel martinelli para mí también entra en una muy buena carta minino ney siempre saca buenas cartas pero así como saca cartas es bastante pay to win bernardo silva me gusta más en la zona del medio del campo te imaginas nuevamente esas características en la posición de mco sería una auténtica locura pero si es verdad que en comparación a sus otras temporadas es una mejor carta es que antes le ponían menos de 80 de ritmo un auténtico abuso un auténtico abuso como también lo es esta carta de mozalá realmente está muy roto y es que lleva muchas temporadas siendo los mejores del juego romperreglas y el evento de capitanes no sacaron tantas cartas en estos eventos en la posición de extremos ciertamente es que hay muchas carencias aunque este jugador tiene 5 de pierda mala y 4 en filigranas sus características hacen que sea mejor en otras posiciones jovenington lo estaban haciendo muy chetado en estas cartas que estaba sacando de mediocampista pero si lo volvés a poner en ofensivas que no saca cartas buenas de delantero le fue bastante mal fue un fiasco que lo tuvieron que pasar hasta mediocampista y ahí sí encontramos un gran resultado y ni a que williams podría ser competitivo si no tuviera ese 2 de pierna mala igual es más que nada para enganchar y patear pero es bastante 50-50 apolitano por fin le han hecho una carta muy competitiva bastante completa es que le dejan muy poco ritmo culuzet si le pondría un poco más de disparo es un futbolista que a mí en particular me gusta bastante en el juego pero si le mejoraría este detalle y una carta que me está sorprendiendo mucho en este comienzo de temporada es sterling cuando te lo enfrentas a él incluso en sus cartas más básicas es imparable está muy competitivo sterling en esta temporada como los otros eventos en este comienzo de temporada están un poco chafa y es algo innegable pues pasemos para finalizar con lo que es el evento de la liga de campeones que yo esperaba más del evento de la orejona y también cartas de los héroes que de momento no han sacado tantos extremos izquierdos pero que al igual que los iconos no te fallan este tipo de cartas y es que hay jugadores como por ejemplo este cole que para ser 87 para ser de las primeras cartas en esta temporada llega a ser para mí bastante competitivo tenemos también esta carta de la liga de campeones no tiene malas características y es 88 aunque para ser 88 su precio es bastante discutible igual no se sacó con mucha frecuencia también tenemos esta carta que debuta en esta temporada mejorado es bastante competitivo al igual que que edwell y este futbolista de arabia aunque en particular que edwell creo que le pierna mala si no es si mal y si vamos al evento de la liga de campeones va a pasar exactamente lo mismo que hemos visto en otros eventos donde hay buenos jugadores pero en cuanto a media se podrían quedar cortos y también en algunas características por ejemplo este doku es rapidísimo va a tener una muy buena jugabilidad pero en cuanto a pierna mala puede tener carencias y también en cuanto a lo que su disparo no llega a ser el más roto en disparo miguel almirón que me gustan sus cartas pese a que siento que lo mueven bastante fácil en juego pero si me gustan más sus cartas rasford para enganchar y patear también es una auténtica locura y en general tiene una muy buena jugabilidad en regates está para mí muy chetado los hace rápido cuando haces este ronaldo cho que para enganchar y patear está bastante bien buka yosaka es que no sé por qué le ponen siempre tres de pierna mala y tres de filigranas pero de momento uno de los dioses del canal no es como lo más chetado que tengamos en la posición y algo que resaltó mucho en esta temporada es que por fin le hayan puesto una mejor resistencia para acabar a skelia el trabalenguas del gol y es que siempre tiene cinco de pierna mala muy buena jugabilidad buen disparo buenos regates cinco en filigranas pero es que se cansaba con un chasquido de tanos se cansaba muy rápido este brother pero bueno chicos esta sería para mí la lista de los mejores extremos derecho y extremos izquierdo que tenemos actualmente en el juego pero ahora va tu turno dejándome los comentarios para ti cuál es la mejor carta que tenemos en esta posición o qué jugadores me faltó a mí por analizar recordar que la membresía del canal está activa por si te quieres unir pero no es obligatorio ya que estás ayudando mucho dejando tu gran me gusta y suscribirte también llegando hasta esta parte del vídeo ayudas mucho para seguir creciendo la familia 169 así que como recompensa te dejo otros vídeos muy recomendados gracias como siempre por quedarte hasta el final para los baquero